Hello y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Valeria Andrade por si no me conoces y el día de hoy vamos a hablar todo sobre el yogurt regular versus el yogurt griego y también te voy a llevar al supermercado conmigo para que veas cómo difiere el perfil de macronutrientes en ambos productos que son de la misma marca realmente uno no puede llegar como que en líneas generales a una conclusión diciendo que un yogurt es mejor que el otro porque eso va a depender de cada individuo del objetivo que tenga y también de sus preferencias personales la realidad es que el yogurt griego y el yogurt regular tienen exactamente los mismos ingredientes y el proceso empieza igual en los dos pero el yogurt griego tiene un proceso más largo y evidentemente estos pasos adicionales en el yogurt griego van a influir en el perfil de macronutrientes y por eso se ven las diferencias de macronutrientes entre un yogurt regular y un yogurt griego básicamente cómo se hace el yogurt se empieza a calentar la leche y luego se le añaden unas bacterias que van a fermentar esa leche y van a darte el producto final que es el yogurt ahora con el yogurt griego lo que hacen es que empiezan a colar ese producto hasta tres veces eso va a depender de la marca pero hasta tres veces es más o menos lo más común y en ese en ese proceso en el que se cuela el yogurt se pierde líquido en ese líquido está la proteína whey y también se pierde más carbohidratos y todo eso entonces queda más concentrada la proteína y por eso el yogurt griego también se le dice yogurt colado o yogurt concentrado también por eso tiene un sabor como más acidito mientras que el yogurt regular es como un poquito más dulce evidentemente esto también va a afectar en el precio del yogurt porque para llegar a un a un pote de yogurt griego se requiere mucha más leche de lo que se requiere para hacer un yogurt regular también se afecta la textura ya que el yogurt griego es como un poco más sólido o sea se saca así si han comprado yogurt griego sabrán de lo que estoy hablando o sea es como una crema más o menos como una crema bien espesa mientras que el yogurt regular es mucho más líquido aquí tenemos una gran variedad de yogures pero yo les voy a dar el ejemplo con un yogur griego y un yogur regular de la misma marca ninguno tiene azúcar añadida ni ningún sabor añadido el yogur regular está hecho con leche bajo en grasa y el yogur griego está hecho con leche sin grasa es muy común conseguir yogures griegos que dicen en la etiqueta por el frente 0% o 2% porque normalmente los hacen con leche sin grasa o con leche baja en grasa el yogur de arriba es el regular y el de abajo es el griego cuando voltee los yogures se van a dar cuenta de que ambos tienen 90 calorías pero los macronutrientes son diferentes ya que el yogur griego tiene un poquito más del doble de proteína de lo que tiene el yogur regular asimismo tiene menos azúcar menos carbohidrato y cabe destacar que el azúcar en estos dos yogures es natural de la leche no tiene azúcar añadida asimismo el yogur griego tiene 0% grasa mientras que el de arriba tiene 1.5 gramos de grasa también podemos ver como el yogur regular tiene más vitamina D y tiene más calcio pero si vemos la lista de ingredientes del yogur regular fue fortificado con vitamina D por otro lado el yogur griego tiene más potasio ahora anteriormente te comenté que cuando se cuela el yogur para obtener el yogur griego se pierde en el líquido la proteína whey que en español se llama suero pero el suero o whey ocupa aproximadamente el 20% de la proteína total de la leche el otro 80% es más que todo caseína esa es la proteína predominante en la leche y es la que está concentrada en el yogur griego la caseína se digiere y se absorbe más lento que la whey o suero y por eso el yogur griego puede ser más conveniente para algunas personas como por ejemplo alguien que quiera aumentar masa muscular y bajar su porcentaje de grasa este yogur con más proteína de lenta absorción le va a dar más satisfacción por un tiempo más prolongado lo más importante de todos los yogures y otros productos fermentados es que nos aportan probióticos bacterias beneficiosas para nuestra salud intestinal y bueno eso ha sido todo por este vídeo espero haberte aclarado dudas que hayas aprendido algo nuevo hoy y nos vemos en el próximo si tienes alguna duda o alguna sugerencia para el canal ya sabes que la puedes dejar en los comentarios muchas gracias por verme